El pueblo de México, orgullosamente, es el hombre que se está preparando, es el hombre que se está avisando, ahí está, mitiendo, sintiendo, inconsistiendo, dejando dar, puerta, 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 aquí está, tensado, se va, agarra ese mito de quita, un, 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 está peligrando, ahí está peleando, se cambió. En lo que se acomodan los señores de la banda, para no hacernos esperar más tiempo, vamos a ir mencionando cada uno a los protagonistas de esta historia. Señoras y señores, es una lista de grandes brazos, y por su, desde luego, que hay una lista de grandes tiendas, si recuerdo, usted iba a ir, yo, un de flánero publicitario, hay tres retos ya casados, hay tres clientes que ya traen, todo es poquito, todo elegido, para dar espectáculo, cariño, espectáculo que la gente quiere ver, hoy en esa noche. Para la gente, que va y cuando, bienvenido, señores, los esperamos a que por acá se acomoden al interior de esta plaza de toros, la clase de toda una única la decenaria de Kuchutapé pero no podemos comenzar mi gente bonita, no sin antes agradecer a Dios solo poderoso vamos a brindarle un fuerte aplauso al festejado de esa noche hoy de misperas de festejar a santo don de cada uno de nuestros corazones del general de generales señor de las sabidurías y le da aplauso, el aplauso, el aplauso eso, que se ve que somos contentos que se vea, que estamos felices que se vea, que creemos en Dios nos vamos, nos vamos que en el primer ejemplar de la noche viene un tolazo llamado en el sangre chicana y viene con dedicator especial para un hombre que se la sabe al derecho y al revés vamos su nombre de la tolla es el chaparro chaparro de la pista que de chaparro solo tiene el apodo porque es un auténtico gigante del caribeo y nos vamos señoras y señores porque la continuación viene junto de llamado el zorro del desierto y viene también para otro hombre del estado grande de Morelos él es el junior él es el junior el señor de 20 de gala y el aplauso échale el aplauso sí señor llegamos a la cuarta tumbada de la noche con un tolazo llamado piloncillo es la primer plapa que nos manda Rancho y Juego el invierno próximo su pilete es el chelero el chelero de Acusco y échale el aplauso échale el aplauso mi gente llegamos con el número 5 mitad de camino mitad de jugada es un duro que lleva con cumple el sobreviviente aquí está Raúl Sánchez se hace llamar como la conejita y quien se escucha y no fue en México échale el aplauso échale el aplauso sí señor un hombre mis amables amigos que hace unos días hace dos o tres días estuvo bueno la garrona y en el palta en una gran ruleta de la muerte nos vamos porque llegamos al primer reto de la noche y viene para montarle a un todo llamado el frijolón que es San Salvador Guautenco Villa Mil Paltas que está en México es el rayito rayito flores échale el aplauso mire nomás auténticamente los reyes del espectáculo jajay y nos vamos mis amables amigos llegamos por acá en el número clarísimo en el número de la suerte en el número siete llega un pobre llamado el pampolero y viene al campeón y el aplauso el aplauso el aplauso que se escuche mi gente eso ánimo racita se van a aplaudir se van a aplaudir porque en el número porque en la octava cadena de Ariadna llega un plazo llamado el Padre Alguerdo y viene a un hombre que se hace llamar en el ambiente campeón como el niño, el niño enamorado de Cuautla y el aplauso, el aplauso mi gente bonita. Miren nomás, hombre serio. Os vamos señoras y señores, llega el noveno. El noveno temprano de la noche lleva por un hombre Rascabuches y viene con dedicatoria especial, viene a calentar el lomo, el bendísimo camanay, camanay de Cocodoc. Y echenle un aplauso, echenle un aplauso mi gente bonita. Porque en el décimo temprano llega el segundo reto pasado, y llega un colo llamado Garra Canoarra y ese completado de clapa y viene para Antonio Martínez Nieto, charrito junior de San Gregorio. Y el aplauso, el aplauso sí señor. Miren nomás que chulada, que paquete se ha aventado hoy la comisión organizadora. Os vamos señoras y señores, porque yo los voy a llenar del coche, llega un colazo llamado el rey del imperio. Y viene el grandísimo pelote, collante de Apatlaco. Y echenle el aplauso, echenle el aplauso mi gente bonita. Y vienen señoras y señores, el número doce para cerrar la plaza y para darle el último pelote de la viata, llega un colo llamado el poncho de gampas. Y viene para un hombre que también firmemente ha representado a Cuchitopec en México, orgullosamente de las tierras bendita de Dios. Aquí está el grano Kikiriki, el es de Cuchitopec. Y venga ese aplauso mi gente bonita. Vaya compromiso que tiene ese muchacho con ese toro llamado, el poncho de gampas, mis amables amigos. Aquí está, el matrimonio turno, el es el canistrillo, canistrillo de Cuchitopec. Llegaron los reyes del espectáculo, sí señor. Miren nomás, qué chulada, qué chulada. Y bien mis amables amigos, veniendo a los protagonistas de esta historia, ¿a dónde está el imperio potosino? Yo sigo, ¿a dónde está la descarga descropunal de esta gran dorada? Tras de él también yo, ya me iba a desmayatarnos cuando vi que bajó el huevo, como de rayo. Zangó su sombrero y ahí me dejó tirado. Cosas de niños. He hecho el trébol de los hermanos Sabana Torres. Sabana Torres. ¡El aplauso, el aplauso, sí señor! Ahí está. El imperio potosino, mis amables amigos. ¡Feliz el trébol! ¡El sabano Torres, el trébol! ¡Salud! Ahora sí, teniendo los jinetes, teniendo a los corporales, nos quitamos la borra, nos quitamos el sombrero para implorar a Dios nuestro Señor, que nos ayude y nos acompañe en esta noche a librar este compromiso. Y escuchamos con todo respeto la oración de Dios. Señor. Aquí el reino, Señor, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Te pedimos fuerza y valor para realizar nuestras multas. En esta noche en el caribeo, nos riesgamos la vida, desafiando a la fuerza y al poder de un todo. Señor. Protégenos con tu infinito poder, para así poder regresar a la casa, y volver a estar con la familia, que nos aguarda siempre, esperando la mejor de las noticias. Más, Señor, si el destino es que en esta tarde esté ante tu presencia y en tu reino, te pido con un suelo y una pronta asignación a los míos. Y que allá, a donde quiera que yo vaya, recuerden siempre a ese hombre, que su vecado fue el caribeo. Y que la gente con cariño le llamó, vaquero. Amén. Que venga el aplauso, que venga la tienda, y que venga el primer torozo de muerte. Más, Señoras y señores, para mi compañero condeja de aquí de Cuchillapés, México, vosotros con el hombre. Caledones, caledones, carnalistas, vamos de oración. Ahí está dicho el sol, ahí está dicho este cliente. El salen de un grado, cerrando el puño del color vieja. No se desierta, no se desierta, no se desierta. ¡Fuerta! ¡Fuerta, sí, señor! ¡Lleva la salida extraordinaria! ¡La revuelta de toda! ¡El reparlante! ¡El reparlacido! ¡Y es el gallo de la sierra! ¡Es el hombre que está murciendo el malo! ¡Y sigue siendo tan rechicada! ¡A ver si que está peligrando! ¡A ver si que se está flotando! ¡Apriéntenos, que no es cazada, mi jinete! ¡Es el gallo de la sierra! ¡Se prepara el cajito! ¡Y dice el gallito! ¡Se ha sido todo por hoy! ¡Y ahí se bajó! ¡Echele el aplauso! ¡Se prepara el chaparro! ¡Echele el cha-cha-cha-cha ahí! ¡No se desierta! ¡No se desierta! ¡Chaparro! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Oye, está saliendo! ¡Cuidado, chaparro! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, chaparro! ¡No se desierta! ¡Que se desierta! ¡¿Cuidado, chaparro! ¡No se desierta! ¡ groot, amor! ¡No se desierta! ¡Buena, billions! ¡Suscríbete! 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 ¡El señor Caporal dice que es todo lo que trae! ¡Viste el cabezal señor Caporal! ¡Mire nomás! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí les clavó la pierna y se bajó! ¡El chelelazo a un solo! ¡Este es el dedo de la justa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres noviembre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡In defeat de los bombasOS! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sascríbete a tu estorignon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Me ayúdame esa carretera! que no puede tener en la Cusco, ahí está, castigándolo fuertemente, tiene la segunda celida, se está carrito, cuidado, 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 se le quiere ir de la versita y cuite, ahí está Celelo, ahí se va con Celelo. Hola, y ahora la que lleva bala y el asunto globo, es de la conejita junior, es de Cuchitepé que está en México, orgullosamente, es el hombre que se está preparando, es el hombre que se está avisando, ahí está, diciendo, 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 ¡Vuelta, puerta, puerta! ¡Aquí estamos pensados! ¡Se va! ¡Agarra, Celico, le quita! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Está peleando! ¡Ahí está peleando! ¡Se cayó! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Aca, que fue el mazo bajo el yodo! ¡Soder, mío, Torazo! ¡Vamos! ¡Vamos, mis reggitos Flores! ¡Aquí está listo! ¡Hay, está preparado la siguiente monta de la noche! ¡Se está preparando, se está preparando, se están instalando Remito Flores! ¡Ese ha abierto el compadre, la pierna! ¡Fuelta, fuerte, fuerte! ¡Eso está saliendo de atrás! ¡Acábrarse! ¡Se arrepuente maldita, se arrepuente maldita! ¡Se arrepuente maldita! ¡Se arrepuente maldita, y esto ya habían pintado a los gombo! Es el frito hombro carradito flores Y sigue, sigue la descarga del mar Y sigue, sigue la jugada Es el rayito flores, mi señor Es una monta espectacular Es una monta soberbia Es un corazo Es un jinetazo Y la venta ha sido consumada Ahí está flotando la venta Y a mí se está bajando Y sigue, aplauso Y eso sí, señor Ahí está Y se está bajando la venta Y se está bajando la venta ¡Vámonos! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señor! ¡Reguiéramos! Ahí está el triunfo El montonero Es el jefe de Cacuán El sol surjando los aires Elevándose con las cuatro patas al viento Las cuatro patas en el espacio Susprendiéndose por un momento Haciendo lucir la bomba Echete de San Juan Debo y distragar Linda de los otros Con el culo que se mata ¡Se están preparando los cabezales! ¡Han caído los cabezales! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A mi chique! ¡Se cayó el coro! ¡Cuidado! ¡Se acercará! 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 en el colo para que pueda descender el chévere de San Juan, casticándolo fuertemente con las dos piernas, acostigándolo, casticándolo fuertemente el chévere de San Juan. Amigos, chuta, me salen los golpes, chuta, me salen los malditos. Y vamos a ver si venga, ahí está el chévere de San Juan y ese chávez de al lado mandolero. Se veía caer el mandolero. Ahí está flocando la pierna, ahí se la fue el chévere. Échale el aplauso. ¡Vámonos, esadizo! ¡Esadizo el niño enamorado! ¡Ay, se prepara! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Oye, está saliendo! ¡Mirá, no más! ¡Agárrense! ¡La puerta matona! ¡La puerta maldita! ¡Y él tiene que bien plantado a los lobos! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Ahora al lado derecho! ¡Y ese lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo porque se lo traga! ¡Y a la revuelta y vuelta en el cambio! ¡A la revuelta derecha! ¡Nadie! ¡Nadie, toca y toca! ¡Se repasa, se repasa! ¡Ahí nos vamos a la monta! ¡Nos vamos, nos vamos a la monta! ¡Mentiendo manos, cerrando el punto entre puertas! ¡Mentiendo manos, cerrando el punto entre puertas! ¡Ese es el Camanei de Pocoyo! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Acarra! ¡Se echa porrito! ¡Drema, qué chulada, qué chulada! ¡Se va, se va! ¡Se va y se puede! ¡Se echó Camanei! ¡Se dio! ¡Y porra! ¡Mentiendo manos, cerrando! ¡Aca, ya no hay más trabajo! ¡Aca, ya no hay más trabajo! ¡Cuidado, bigotes, cuidado! ¡Ya no hay más trabajo! ¡Ya no hay más trabajo! ¡Nos vamos a la segunda! ¡Segundo, prezo de la noche! ¡El Charrito Junior se prepara! ¡El Charrito Junior que se dedica! ¡Ahora sí, si debería quedar sobre el caldo! ¡Ahí está! ¡Charrito Junior lo está viniendo! ¡Lo está viniendo! y cualquier momento cuenta, cuenta, cuenta ese carrito sin credor y de la mano y de la mano chula va y sigue, sigue todo cuidado y se ha ido es la primer camina de este todo, todo lo que está pediendo está subiendo el desnudar de la escuela parece que es todo lo que trae parece que es todo hay que traer atrás la guarda hay que saber vengan, 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 vengan 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 ¿cómo está el carrito? ¿cómo está el carrito? hay que secar, hay que secar parece que está bien, ese lo que yo una salida por de más dramática ahí está bien, presidente amigos paramédicos amigos paramédicos ese de la mano señores paramédicos y ahora sí excel es el aplauso todo el hombre ahí reconociendo a charrito junior de San Gregorio os vamos mis amables amigos y en el siguiente toro nos vamos nos vamos con rey del imperio para coyote de Apatuaco y suena y suena la banda es la mejor del rancho sí señor ahí es el hombre del bomba y la pierna está preparándose para sentarse y ese coñote de Apatuaco se llama rey del imperio puerta, puerta, puerta agárrese mira que más ¡ponga, ponga, ponga, ponga! ¡Hombre por la santísima! ¡Quíntáselo! ¡Quíntáselo! porque se lo traga ¿cómo estamos mis amables? ¡Un cuchu y lluín! ¡Hijo de Donchuy! y se abría el compás de la tierra para médicos para médicos para médicos por favor para médicos está listo este quinete se llama Kikirikín se llama Ponchayeta el toro y es el tercer y último reto de la noche ¡Vámonos! ¡Gracias, barrio Ponsozongo! ¡Gracias, Puchitembeck, México! ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí, señor de Donchuyeta! ¡La salida es por los nobles! ¡La salida es de la paciencia de la normal! ¡Qué rapidez del toro! ¡Que lecón! ¡Came este chidete! ¡Veis de la humedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡No se vayan, no se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso de parte del público! ¡Y eso! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lásima que sea lo quinto! ¡Ahora sí se queda con un grupo elegante! ¡Suscríbete al canal!